¿Cuál es el motivo que trae usted de acá para hacer justicia? Tiene problemas mentales, no tiene ninguna licencia para conducir, ni mucho menos para portar un año. Le han matado a mis hijos, queremos justicia. En eso es que andaba el pueblo hoy. ¿En qué circunstancias lo matan? ¿Cómo lo matan? Sin nada. Que iba conduciendo en la carretera y parece que rebasa y el hombre lo hizo que iba a partir dos tiros. No hubo... Él no le exigió más nada ni hablar. Sin medias palabras. No me dieron palabras, no me dieron eso. El nombre de su hijo, ¿cuál era? El de Miguel Acosta. ¿Qué edad tenía él? Treinta y dos años. La comunidad de La Joya está condenada con un incidente que ocurrió en la carretera más policial el pasado sábado. Y es que murió un hijo de nuestra comunidad. Y la comunidad quiso venir a decir presente y dar muestras de solidaridad y mostrar a las autoridades que era una persona seria, honesta, de trabajo. No. 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 No.